Pero bueno, vamos con Lola Cortés porque dice, ya no, no canten, no escuchen, no, no canten, no escuchen las canciones de Ángel Aguilar. Esto porque en un reality donde estaban algunos pequeñines concursando, pues una niña interpreta Cucurrucucú Paloma. Y entonces cuando Lola Cortés, que estaba de jurado, le pregunta dónde había escuchado la canción, pues la niña responde que de Ángel Aguilar. Pero vamos a escuchar, vamos a ver. De Ángel Aguilar, vea. ¿Con qué interpreté escuchaste la canción? ¿Con qué cantante la escuchaste al lado de tu abuelita? Obviamente, tu abuelita y tú escucharon la canción cantada por Ángel Aguilar. Maldita sea. Bueno, es que ahí es el problema. Ahí está el problema. Ok. Señora abuelita de Danae, ¿dónde está? No se haga... Ah, ya la vi. Señora, no haga eso. Póngale a Lola Beltrán, póngale a Ida Cuevas, póngale a la Tariá Curi. No sea mala onda porque Ángel Aguilar. No, 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 yo no la sigo. Yo no la sigo. Híjole, yo ahí comprendo lo que quiso decir, supongo yo. No, no, a ver qué quiso decir. Pues porque en efecto, a muchas generaciones creen que esta canción la hizo famosa o es de Ángel Aguilar cuando hay predecesoras importantísimas como una Lola Beltrán. Pero justo en este momento y la manera en que lo hace sí está discriminando, claro, a Ángel Aguilar. O sea, creo yo que está desmereciendo la versión que tiene Ángel Aguilar de esta canción porque evidentemente la niña la interpreta a la calca de Ángel Aguilar. Es la versión en la que se basa y entiendo el punto de Lola más... No, no, ni lo entiendo, la verdad. Porque, a ver, la música se va refrescando y cómo le pides a una niña de esa edad que le pongas a una Lola Beltrán. A la Tariá Curi. A la Tariá Curi. O sea, la abuelita, a ver si se acuerda, la Tariá Curi. Cuando al contrario, hay que decir, oye, gracias a Ángel Aguilar que sigue este tipo de música permeando de generación en generación. Y aparte, Ángela lo cante espectacular. Digo, Lola es experta y hace muy bien el reality y sabe ser jurado y es muy ácida. Pero justo como que se incita al público a que llegue la burla un tanto al tema... Sí, hubo jiribilla. ...de lo que está sucediendo con Ángela. Hubo jiribilla. Y la verdad, yo si hubiera sido la abuelita de la niña, sí le hubiera mostrado a Lola Beltrán... Pues tu... Tu bagaje de emociones. Sí, tu vivencia la llevas a la canción. Perdón, me gusta más a mí... Ajá. Aunque se enojen, me gusta más con Ángela Aguilar. No, es que es cuestión de gustos, cuestión de generaciones, cuestión de popularidad, vigencia actual, ¿no? Ahí la tenemos. A ver, con Ángela. Ah, ahí, para, para escuchar. Yo la he escuchado con las dos, ya me gusta más con Ángela. Y yo recuerdo que había gente que decía, bueno, en su momento, en Estados Unidos reconocían mucho esa canción en voz de Jenny Rivera. No es bonita, sino a la Yerimoá. Y con su respeto. Oye, yo te quiero decir una cosa. Yo repito, para mí, para Gustavo, Adolfo Infante, para mí, me gusta más el de Ángela Aguilar que el de Lola Beltrán. Bueno, a mí, sin duda, yo sí reconozco a la señora Lola Beltrán. No quiere decir que no me guste Ángela. Sí, híjole, a mí también se me dificulta elegir, pero creo que para que conecte con la niña es más Ángela Aguilar. Claro. Y a mí, por la sutileza, Ángela Aguilar. O sea, porque creo que es otro tipo de interpretación y es válido. No se desmerece a la original o a Lola Beltrán. Pues doy a Lola. Me gusta mucho la versión de Ángela Aguilar y si me van a escoger las dos, hashtag SomosChavos, pues Ángela. Ay, si no, que tú eres de Lola, que estaría curica y la pretarina.